Chubuyev, esta localidad al sureste de la ciudad de Kharkov, es un objetivo recurrente de la artillería rusa. Desde hace días, Rusia trata de destruir el puente sobre el río Donetsk, que se encuentra a escasa distancia de la casa de las hermanas Valentina y Lyudmila, situada en las afueras de Chubuyev. Valentina explica que disparan todos los días, pide a Europa protección y asegura no entender por qué están pasando por esto. Las dos hermanas habían tapeado las ventanas con unas lonas y las habían reafirmado con unos ladrillos, pero ahora todos los cristales están reventados. Ambas están muy nerviosas. Y es que Rusia ha vuelto a poner en la diana a la ciudad de Kharkov, la segunda más poblada de Ucrania antes de la guerra y habitada por una mayoría de población rusófona. Tras unas semanas de cierta tranquilidad, en los últimos días los ataques rusos han subido mucho, tanto en número como en potencia. Solo esta semana, en la región de Kharkov, han muerto alrededor de 40 civiles por el fuego ruso.